... ... ... ... ... ¿Ha tocado acá primero, señor? Sí, un problema. Solamente eso quería saber. ¿Se metió primero? ¿Ya? Lo han metido ahí. No, que hermano, ¿dónde se quieren chorear la jata? No lo han comprado con papeles falsos todos. Ahora están denunciando porque, miren, no tienen nada dentro y viven con cerco eléctrico. Gracias por ver el video. 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 ¿Puedes film? Este señor... ¿Qué tal señor? ¿Qué tal señor? ¿Cómo está? Ya, a ver... Al salir del inmueble... Jorge. Seminario. En el caso de mano, Me había visto, ¿on qué es todo? A ver, a ver... ¿Tu nomás? Yo sí no. Abogado... ¿Qué nombre de miércoles? Jorge, López, Alberto Dirección es TT643 Jorge, López, López Jorge, López, López Jorge, López, 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 L También tiraron una huesta y el chocho viene de riberito nuestro. Ahí está la otra dueña, no se sabe quién es el dueño. Pero doctor, que de la mente decidan quién es el dueño, porque me denuncia uno, me denuncia el otro, me denuncia, o sea, dígale, no sé quién es el dueño. Gracias. 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 Gracias.